Encomiendo a su profundo amor por México esta bandera que simboliza su independencia, el honor y la integridad de nuestro país, nuestra nación confía en cada una y cada uno de ustedes y que como leales mexicanos sabrán cumplir esta protesta. El presidente Andrés Manuel López Obrador abanderó a la delegación mexicana que participará en los Juegos Panamericanos en Lima, Perú y confía en que el desempeño de los atletas dará buenos resultados. Estoy seguro de que se obtendrán buenos resultados. Porque se están viviendo momentos de cambio en nuestro país. Siempre que hay una transformación se avanza en lo cultural, en lo deportivo, en todo lo que tiene que ver con la creación, el esfuerzo y el fortalecimiento de nuestra identidad. Un atleta se prepara, entrena, porque va a una competencia internacional y eso hace que tenga más rendimiento que en su actividad deportiva normal. Pero también se crece más el deportista, el atleta, cuando lleva la representación de la patria. Cuando se escucha el nombre de México, pues entonces se obtiene un estímulo adicional. Al respecto, la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara, exhortó a los deportistas a disfrutar la justa continental. Ustedes forman parte de una delegación que representará a nuestra nación y que hará de sus Juegos Panamericanos algo inolvidable. Vivirán una experiencia que quedará fijada para el resto de su vida. Ustedes, nuestra delegación mexicana, convivirán en una justa deportiva donde participarán más de 6.680 deportistas de 41 países de América Latina en 39 deportes. Llevan la representación de millones de mexicanos para demostrar el valor de la disciplina. Quien cumple con la disciplina tiene una mayor libertad porque sabe que va a alcanzar lo mejor de cada uno. Tienen la libertad de alcanzar el mejor resultado. Les deseo éxito. Este solamente será un paso de camino hacia Tokio y espero que los panamericanos lo disfruten y se diviertan compitiendo por nuestro país. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.